Capitán, como prueba de amistad de los guaycurús, ellos ofrecen pieles de presente, pero también sus mujeres, para que todos se conozcan mejor. El señor bien sabe que esta oferta no es lá muy cristã. ¡Codaúl, ya! ¡En Itago de Medio! ¡Natirá! ¡Nadínoguerde, Mélec! Oyada Telegut dice que el capitán va a gustar mucho de los presentes.